El exceso de drama y la duración de la gala de Kizio a Twitter en la primera gala de Masterchef. Masterchef 11 ha regresado a la parrilla de la 1 de televisión española una temporada más. El programa de cocina más famosos de la televisión ha estrenado su undécima temporada con el mayor casting presencial de su historia. Como cada año el primer programa de la temporada está dedicado al casting final que se hace todos los años en Madrid. La peculiaridad de esta vez es que ha sido el evento más multitudinario del formato. De las 70.000 personas que se han presentado solo mil personas se reunieron a las puertas del Palacio Real para enfrentarse a la cata final del casting y así poder pasar a la prueba final en el plato del programa. Una prueba en la que hemos podido ver a una gran cantidad de aspirantes que han querido contar sus experiencias y el por qué quieren entrar a Masterchef. Lo que parecía algo normal, ha sido bastante comentado en las redes sociales por los seguidores del programa que han visto un exceso de drama y de duración en esa primera prueba de la edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!